Música Cuando voy por la calle, me acuerdo de ti Me llevo de alegría, de malas de gris Me parece que fuera, la flor más bonita El cielo más radiante y el aire más fin Cuando escuché en las noches, a la mañana me venía Qué cosas no daría, por estar conmigo Para que un pequeño, que viva intensamente Y para que tú sientas lo que es para mí Estoy enamorada de tu vida Estoy enamorada de tu amor Y cada vez que vienes en tu altura Comienza a florecer mi corazón Me acuerdo que tienes tu propia Que siempre estás sonriendo para mí Y vuelvo a sentir en mi memoria La gloria que le has dado a mí La gloria que le has dado a mí Estoy enamorada de tu vida Estoy enamorada de tu vida Estoy enamorada de tu vida Estoy enamorada de tu alma Y cada vez que vienes en tu lusura Comienza a florecer mi corazón Y me acuerdo que tú tienes tu propia Y siempre estás sonriendo para mí Y vuelvo a vivir en mi memoria la gloria que he alzado a mi vivir La gloria que he alzado a mi vivir La gloria que he alzado a mi vivir Gracias por ver el video